Muy buenos días, aquí estamos en vivo desde la Nación Más, en vivo desde la Nación Com, en vivo desde la plataforma de YouTube para trabajar sobre el futuro. Hoy, de aquí hasta el mediodía, vamos a meternos en el mágico mundo de la inteligencia artificial, donde vamos a destacar, donde vamos a conocer por qué tiene poco de mágico y mucho de data real, de lo que está pasando en tiempo real en nuestra bendita Argentina y sobre todo en el mundo. Vamos a recorrer ideas para ser humanos aumentados, nos vamos a meter en la cultura de datos dentro de las empresas, vamos a hacer un camino por el argentino que ideó el cerebro directamente del primer taxi aéreo autónomo, vamos a recorrer el desarrollo de la tecnología en América Latina, nos vamos a meter en el cambio de la creatividad con el uso de inteligencia artificial y además, como si fuera poco, emprendedores que ya están llevando a la práctica todo lo que tiene que ver con IA para llevar adelante sus propios emprendimientos. Nuestro hashtag es FuturoIA, FuturoIA. Ahí tomamos tus preguntas y como te digo, estamos en vivo y esta es la presentación del último encuentro del año de Comunidad de Negocios. Una presentadora de noticias creada en Corea del Sur a partir de algoritmos, obras de arte creadas en colaboración entre máquinas y artistas digitales o modelos de lenguaje que son capaces de entender el idioma humano y crear interacciones humano-máquina nunca antes vistas, son algunas de las innovaciones más disruptivas que nacieron gracias al desarrollo de la tecnología. Si bien estas innovaciones nos resultan originales y lejanas, la inteligencia artificial está presente en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Un ejemplo claro puede verse en las recomendaciones de películas o música en los servicios de streaming o en la oferta de avisos de productos que usualmente se adaptan a nuestros gustos. La inteligencia artificial es hoy una realidad. Se estima que para 2021 más del 60% del PBI mundial será digitalizado y para el 2025 se espera que los ingresos que esta transformación genera crezcan a una tasa anual del 60%. En Argentina, el diferencial de esta tecnología puede observarse en áreas como la salud, donde se busca lograr diagnósticos más precisos y fármacos a medida, en la educación y hasta en el uso de insumos en el agro. La inteligencia artificial llegó para complementar al ser humano, no para reemplazarlo. Una mejor colaboración entre los humanos y la tecnología significa optimizar la ejecución de los procesos en las empresas, contando con las herramientas necesarias para la obtención y procesamiento de información que permitan una mejor toma de decisiones y un espacio de trabajo más eficiente. ¿Cuál es su impacto en el mundo de los negocios de hoy? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Cuáles son los dilemas y las consideraciones éticas alrededor de esta tecnología? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos a futuro? Estos son solo algunos de los temas que profundizaremos en el capítulo 3 del encuentro que Globan y La Nación organizan sobre inteligencia artificial, la humanización del desarrollo tecnológico. ¡Bienvenidos! Y hoy no estaré solo, va a estar Capitán Intriga, va a estar Carla Quiroga, también va a estar Martina Rúa. Martina, ustedes saben, tiene 20 años especializada en periodismo, vinculado a la innovación. Es tal vez quien mejor sigue el tema de productividad y es autora de La Fábrica del Tiempo junto a Pablo Martín Fernández, también es co-conductora de Un Tiempo Más por Radiometro. Es quien hace 20 años empezó a ver que había una novedad respecto de las nuevas tendencias de innovación, de romper moldes, de la tecnología aplicada a la vida cotidiana. Ella ama viajar, la música, tomar y comer rico y también lo que dice es que corre para poder llevar adelante y la oración anterior esta de comer rico y triunfar. Marta Urúa les va a presentar en 10 minutos, nada más que en 10 minutos, lo que viene en inteligencia artificial en esta realidad aumentada. Bueno, muchas gracias. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Será una mañana de mucha tecnología, pero también de mucha humanidad, porque el encuentro de hoy se trata de humanizar la tecnología. Así que les propongo, para arrancar, que pensemos juntos 10 maneras o 10 ideas para ser humanos aumentados. Les propongo pensar por el ser más que por el hacer. ¿Podemos empezar a hablar de ser humano antes de la tecnología? Ha sido un año donde nuestra humanidad estuvo muy al frente. Nuestras emociones hemos atravesado por mucho y hay muchas personas que por primera vez en mucho tiempo se animaron a hacerse preguntas sobre el status quo, sobre el ser y no tanto sobre el hacer. Y una gran paradoja que se da este año. La tecnología no para de avanzar y vimos lo necesaria que es realmente para vivir, para trabajar, para estudiar profundamente en el 2020. Pero mientras la tecnología se vuelve más humana, más creativa, colabora, tiene aprendizaje de máquina, nosotros los humanos estamos más en automático, más desconectados. Entonces hay una buena paradoja para pensar este ser y hacer en este 2020 para pensar juntos a esta tecnología que aumenta nuestras habilidades humanas. Saben que este año se empezaron a dar cosas que 2019, 2018 no se daban tanto. Por ejemplo, hay pico de divorcios al final del 2020. O hay también muchísimas personas que están tomando años sabáticos luego de haber vivido este 2020. Nos hicimos preguntas sobre el ser y luego sobre el hacer. Y esto va a modificar la manera seguramente en la que usemos las tecnologías. 2020 fue un año para terminar con la dicotomía robots o personas. Creo que ya es viejo pensar si son los robots los que se van a comer los trabajos o los vamos a poder mantener. Es una batalla que mejor pensarla desde lo positivo. Y decir, en vez de buscar cuáles son los informes de tantos trabajos desaparecerán por las máquinas, ¿por qué no miramos cuáles son los trabajos que están apareciendo a partir de la tecnología? Y qué habilidades necesitamos para ser parte de esos trabajos. Trabajes lo que trabajes, la tecnología está avanzando. En el diario ni les cuento. En una fábrica, en marketing, en ventas, en seguros, en docencia, en la construcción. ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Y cómo avanza la tecnología de inteligencia artificial? Donde hay habilidades que antes eran propias nuestras y que son las máquinas las que la empiezan a hacer. ¿Cómo pensamos acortar con esta dicotomía y entender que a lo que vamos es a una cobotización? ¿Qué es la cobotización? Bueno, es esta colaboración entre humanos y robots. Y en vez de tener miedo o pensar que nosotros nos vamos a robotizar, ¿por qué no pensamos cómo estas herramientas tecnológicas, software y hardware empiezan a aumentar nuestras habilidades más humanas? Y acá les propongo hacer un ejercicio que trato de hacer para entender cómo se va cobotizando mi profesión. No se cobotiza toda tu ocupación o profesión. Son algunas tareas las que avanza la tecnología. Entonces, empezar a pesar. ¿Qué tareas serán automatizadas de las que haces hoy? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles van a requerir que vos estés presente para poder llevarlas a cabo? Por ejemplo, en el periodismo, buena parte de lo que hacemos en nuestro trabajo ya está siendo resuelto por las inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué habilidades son las que tendré que poder trabajar para seguir adelante? O en el mercado de seguros, donde la inteligencia artificial está muy madura. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que no habrá productores de seguros? ¿O que quizás cambiará muchísimo su acompañamiento a los clientes? ¿Y qué pasa con los radiólogos? Donde la inteligencia artificial está haciendo los estudios de manera mucho más completa, rápida y efectiva que ellos. ¿No tendrán trabajo? Las estadísticas dicen otra cosa. Hay y cada vez más. Porque su análisis es necesario. Entonces, les propongo para esta idea de humanos aumentados una co-botización. Empecemos a trabajar más pensando cómo se puede amplificar lo que hacemos. Y entonces, acá llega otra pregunta, que es por nuestras habilidades. ¿Qué habilidades nuevas vamos a tener que tener? Ustedes, yo, todos los que estamos acá, tenemos más habilidades que en el 2019. ¿O no? Todos tenemos más habilidades. Porque el año de la pandemia nos obligó a explorar. No tuvimos más opción que explorar. Habilidades digitales y habilidades humanas. Todos sabemos hacer más cosas que las sabíamos hacer en el 2019. Entonces, ¿cuáles serán las habilidades digitales que necesito para esta era mediada por la inteligencia artificial? Habilidades digitales que requieren un aprendizaje permanente. Ya no alcanza con dedicarle unos meses y ponerse a trabajar, sino cómo recreo roles de trabajo donde el aprendizaje permanente está todos los días, aunque sea en un 10, 20% de cada uno de tus días. Y sobre todo, ¿cuáles son las habilidades humanas? Si avanza la cobotización, tendremos que ser cada vez más humanos. Y eso es una buena noticia. Pero las habilidades humanas también hay que entrenarlas. Las habilidades de comunicación, de empatía, de poder compartir una idea. Todas las habilidades que se podrán ver amplificadas por el uso de la tecnología. Para esas habilidades necesitamos un compromiso nuevo con la educación. Un compromiso nuevo con el conocimiento. Miren, hace dos años estábamos en un evento muy parecido a este. Inteligencia artificial 2018. Y estábamos hablando de un montón de términos que nos tenían que empezar a hacer propios. algoritmos, datasets, red neuronal. Fíjense lo que está pasando en 2020 con la inteligencia artificial. Se cree que realmente será un año de quiebre. Con GPT-3, con código aumentado y con tecnologías que prometen 100 veces más de eficacia que el año pasado. Entonces, ¿cómo será la inteligencia artificial del 2025, 2024? Necesitamos tener un compromiso con ese entendimiento. Para ser ciudadanos digitales que también puedan reclamarle a los que hacen estas tecnologías más conocimiento sobre cómo funcionan. Otra habilidad para ser humanos aumentados en este 2020 con el avance de la inteligencia artificial tenemos que tener más presentes que antes nuestros sesgos. Hacerlos más conscientes. Todos los tenemos. Y estos algoritmos con los que estamos hablando e interactuando constantemente están hechos por nosotros, los humanos. Y somos seres sesgados. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar un sesgo cognitivo? Primero, hacerlo presente. ¿No? Poder reconocer mi modelo mental. ¿Desde dónde me estoy parando para leer, para opinar, para hacer este comentario? Y luego de reconocer ese sesgo, poder tenerlo en cuenta y pensar también cuando consumimos las tecnologías, ¿cuáles son los sesgos con las que están creadas? Hablamos de tecnología para humanizar. ¿No? Es el lema de esta mañana que vamos a compartir juntos. Si no, ¿qué sentido tiene seguir y avanzar e innovar si no tenemos a las personas en el centro? Entonces, les propongo otra idea para estos humanos aumentados. Y es que promuevan la inclusión. Que promuevan la inclusión y que no perpetúen la exclusión. Hay muchísimos abogados que están trabajando a nivel global en entender cómo los algoritmos muchas veces están perpetuando modelos de exclusión. Por ejemplo, si una persona no tiene recursos económicos o si, por ejemplo, no tiene una historia crediticia, bueno, pasa por un algoritmo, entonces esto dice que no puede acceder a un crédito. Hay mucho más en el medio, ¿no? Hay mucha más humanidad que tiene que estar ahí en el centro y es una muy buena idea entender cómo tenemos que pedir y hacer tecnologías que promuevan la inclusión. Es una era para pensar en una colaboración aumentada. Si hay algo que extrañamos en el 2020 es estar todos juntos discutiendo y creando ideas juntos. La discusión yendo a la cocina o la charla de café luego de almorzar. Necesitamos una colaboración aumentada. Y acá, una vez más, la tecnología tiene un rol que puede cumplir. Una vez más acá podemos apalancarnos de esa inteligencia artificial que empieza a ser de una manera más efectiva, eficiente, rápida, que pueda ser modelos divergentes que quizás nosotros no, para pensar y usarla también para cómo podemos colaborar con otros. Y en esta colaboración aumentada, ¿por qué no pensar en cómo puedo usar esta tecnología para pensar con otros? ¿Puedo usar esta tecnología para que no haya tanta grieta de pensamiento y encontrar los lugares en común? ¿Puedo usarla para reconocer a mis compañeros o a las personas con las que trabajo? Necesitamos ese reconocimiento, esa pertenencia, esa trascendencia que buscamos muchos en los trabajos y aquí también la inteligencia artificial tiene muchos usos de cara al futuro. Otra idea para pensarnos como humanos aumentados. Necesitamos un plan de bienestar digital. La tecnología avanza y la tecnología es una herramienta que la podemos usar bien o no. Entonces, como tenemos un plan de bienestar, quizás una vez por año hacemos los chequeos médicos, con suerte, tenemos que tener un plan de bienestar digital. Y esto es, ¿cómo quiero usar estas tecnologías? Y cuando me pregunto por mi plan digital pienso en que sea un uso intencional, crítico y balanceado. Y hacernos estas preguntas, ¿quién hizo esta tecnología? ¿Quiénes son las compañías y las personas que están atrás de cada tecnología y plataforma que usamos, usarlas de una manera menos inocente, entender cuál es su provecho y ponerlo a jugar a nuestro favor, pero de una manera más balanceada, crítica e intencional. Y finalmente, la décima idea. Armémosla juntos. Esta mañana se trata de entender cómo la inteligencia artificial está cambiando la industria en la que trabajas, está cambiando tu rol, está maximizando y te está llevando a lugares que no conocías, te está invitando a pensar cómo serás docente en el 2025, cómo seremos periodistas en cuatro años. La inteligencia artificial avanza. Y es hoy y esta mañana vamos a dedicar a entender eso, cómo cambian las industrias y sobre todo, cómo esta tecnología nos ayuda a todos ser más humanos. Muchas gracias. Música